super buena super buena super buena aha Muy buenas mojarras amigos Muy bien, ahí están ¡Suscríbete! 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 ¡Miren qué pichón de robalos! Hay que soltarlo amigos, recuerden que con la tamaña no se puede quedar, la temporada está cerrada y también está muy chica. ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Buena picada! ¡Suscríbete! 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 Miren eso. Miren qué hermosura de rojo es. Este está en medida, vamos a medirlo, recuerden que tiene que ser entre 18 y 27. Ahí está. 19 pulgadas, amigos. Miren. 19 pulgadas. Muy buena captura esa. Es un rojo, amigos. Es un rojo. Oye, si yo no voy a hacer video ni nada, ¿por qué tú no lo vas a decir? Eso es un rojo. Una trucha. Una truchita. No, pero esta obra es una luz. Está aquí. Sí. Esta obra es heavy, 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 caballero. Está buenísima la obra. Yo estaba trabajando bien acá. El piso, el piso. Por arriba, por arriba de la otra. Ahí está. Mira, por arriba de la otra. Miren qué truchita más chula es. Miren qué es eso, amigos. Muy buena esa trucha. Con una truchona. Vamos a medirla. Recuerden que tiene que estar entre 15 y 19. Esta está. También te puedes quedar con una mayor de 19 en esta zona. Y son tres. Vamos a medirla. Vamos a medirla. No, no la pongas en el muro. Se te va a ir para el agua. 16 y medio, amigos. Para la casa. Ahí está. Se mandó, amigos. Oh, muy bueno. Muy bueno, amigos. Esto me pareciera un rojito ya en medida. O sea, una corbina roja. Me vuelve. O sea, me vuelve. No. No. O sea, me vuelve. O sea, me vuelve. pero se ve muy bien vamos a medir la parte ahí está bien chula recuerden que tiene que estar entre 18 y 27 para poderla llevar está en 18 y medio legalmente me la puedo llevar pero realmente quiero esperar por una un poquito más grande a ver qué sale qué puede ser si me arriesgo ya veremos vamos a soltarlo buen plantel señor y ariel tiene uno pegado pegado lo cogimos bueno entonces ponemos una batería y tenemos uno, hubo que cambiar la batería por eso hay un corte pero llevo ya cinco minutos con él y sigue, sigue dando batalla que tal este tipo? oye esto que sabe pico? estamos mirando la barra que tiene la de esto que esta filmando la de esto que esta filmando este ha hecho lo que ninguno ha hecho pero de como se llama este? de pelea ahí va otra vez esta de pelea esta de pelea estoy tratando de traerlo para acá mira las piedras por ahí ya se trabo ahí se trabo ahí se trabo ahí se trabo se trabo papá se trabo? se trabo se trabo déjalo ver que tire su tiro pero una mantarraya si mirando la mía que con él están picando bueno como pueden ver la subida está bien mala por las piedras vamos a ver como lo logramos él de casualidad porque esta atrabado ahí cuidado eh ahí, ahí ya lo vi, mira, ya está grandísimo, tremendo volatilada, sí, ya tremendo animal, vamos a ver que hay que cagarse los pies hay que cagarse los pies vamos a venir pa' calar este está bueno, está tremendo, bellísimo, nuevecito que ya entró vamos a ver cómo lo hacemos ese está grandísimo, miren eso amigos vamos a medirlo ok, traíste ese vacado o vamos para allá vamos para allá ahí mismo, ahí mismo, tremendo animalón amigos wow, se llevó la regla entera miren eso nada, el otro estaba más grande parece bueno, es lo mismo 36 casi ahí, sí 36, miren esto miren qué clase tú, tú, quién es cuidado por dónde vas, dale por aquí, no a ver por dónde vamos aquí mismo espérate, espérate espérate, que me estoy mojando y todo bueno, por sacar ahí se fue bueno tremendo escuchen esto amigo vamos a ver qué es amigos vamos a ver ¿Suscríbete al canal? bueno amigos si no me equivoco es una mantarraya enorme y 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